Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo de Iván desde Houston. Probablemente ya para este día han de estar conscientes de esta estación espacial de China que está a punto de estrellarse contra la Tierra. Esta es una imagen que representa más o menos el tamaño, es casi comparado a un autobús escolar. Para el día de hoy existe una actualización sobre la fecha en que va a estrellarse y estaba pensado que iba a ser entre el sábado y la noche del 31 para amanecer el día 1 de abril. Pero se ha quedado como un poquito más después del 1 de abril. Probablemente en las tempranas horas del día domingo, 1 de abril. Lo que sí se sabe es que va a caer en la longitud en la que se espera que a choque contra la Tierra será en 43 grados norte y 43 grados sur, que vendría representando esta área del planeta. En cualquiera de esta área es la zona en donde se espera que reingrese y se estrelle. Recuerden, la mayor parte de esta estación se va a desintegrar por la fricción en atmósfera, pero existe mucha posibilidad de que varios fragmentos sobrevivan, debido a que hay mucho material en esas estaciones en el espacio, estaciones que están hechas para soportar calor o fricciones muy fuertes. Así es que hay mucha posibilidad de que sobrevivan varios fragmentos y debido a que casi 70-78% de la Tierra está cubierta de agua, se tiene la esperanza de que probablemente estos fragmentos caigan en áreas que sean en el mar, que no haya población, que no esté habitada. Aún así existe la posibilidad de entre 1 y 1 trillón de posibilidad de que pueda penetrar la Tierra y pueda, tal vez, lastimar a una persona, ¿verdad? Existe una posibilidad entre 1 y 1 trillón, es muy remota, aún así existe la posibilidad. Y esta es una página que está rastreando en vivo la localización de esta estación espacial a China, llamada la Tiangong-1, y les voy a dejar la liga en la descripción de este video. Esta estación fue lanzada el 29 de septiembre de 2011 y tuvo varios acoplamientos con misiones que fueron lanzadas incluyendo astronautas y fue famosa porque incluyó las primeras dos mujeres astronautas chinas. Sin embargo, aquí hay una cosa que les voy a mostrar y que es muy parecida a lo que pasó en Rusia cuando también hubo una explosión nuclear, un reactor nuclear en Chernobyl y demuestra cómo, lamentablemente, la falta de honestidad de los líderes en cosas importantes tiene mucho efecto. El 21 de marzo del 2016, después de una extendida por dos años, la Oficina de Ingeniería Espacial anunció que Tiangong-1 había terminado oficialmente su servicio. Eso fue todo lo que ellos habían dicho. Después continuaron declarando que el enlace de telemetría con el Tiangong-1 se había perdido. Hasta ahí aparecía que nada más la nave iba a estar dando vueltas orbitando la Tierra y era todo, ¿verdad? Sin embargo, un par de meses más tarde, arrastradores de satélites aficionados que observaban al Tiangong-1 descubrieron que la Agencia Espacial de China había de hecho perdido el control de la estación y en septiembre, después de admitir que habían perdido el control, estos funcionarios chinos especularon que la estación volvería a entrar y se incendiaría en la atmósfera a finales de 2017. Eso fue hace dos años. Finalmente ya estamos en abril de 2018. Ya se sabe que en un par de días más se va a estrellar, de verdad. Aquí un video sobre cómo va a ser la reentrada de Tiangong-1. Parte de la descripción de este. Esta es la localización de la Tiangong-1 y esta es el área en donde se piensa que va a estrellarse. Ahora ya para terminar el video, les voy a dejar aquí a ustedes unos puntos muy importantes sobre este acontecimiento que va a pasar. Si están preocupados en caso de que entre y tú seas golpeado por nuestros desechos, existe solamente la probabilidad de uno entre 292 billones. Es casi un trillón. Es muy pequeña la posibilidad. Sin embargo, si llega a suceder un evento como ese y si uno de esos desechos le cae a una persona en la cabeza, por lo más seguro la va a matar. Eso es un riesgo, pero repito, es muy bajo. Uno entre 292 billones. Otra cosa muy importante. En caso extremo de que llegara a estrellarse en un área populada, hay un par de cosas que debes de saber sobre qué la ley dice sobre estos artefactos que se llegan a sobrevivir. Número uno es no toques nada que lo que mires está muy caliente. Acaba de entrar por la atmósfera en cuestión de minutos. Es muy caliente y además transporta todo tipo de materiales peligrosos que no son seguros para el contacto humano. Si llegas a mirar un fragmento en el piso, donde tú estés, etcétera, no lo toques, ¿ok? Porque podría dañarte físicamente o enfermarte. Otra cosa. Si llegas a encontrarte un pedazo, un artefacto que hayas sobrevivido, ¿a quién le pertenece realmente? Es importante que sepas esto. Según el Tratado del Espacio Exterior de 1967, la nave espacial de un país es su propiedad legal hasta que digan que no es su propiedad legal. Hasta este momento, la Tiangong-1 le pertenece a China. Así que cualquier cosa que lleguen ustedes a encontrar, no solo que sea parte de esta estación, se van a meter en un problema legal si se quedan con él y es público y alguien se entera. Las multas máximas son de 10 años de cárcel y 10 mil dólares de multa. Una persona hizo algo parecido cuando fue la explosión del Challenger. ¿Qué sucedió esto en la explosión de 1986? Yo recuerdo cuando eso sucedió. Pero un hombre guardó un artefacto, un pedazo que había sobrado, que había un resto de este transbordador espacial y 25 años después trató de venderlo en eBay, fue arrestado, se metió en problemas legales. Así que les digo nada más, si llegan a encontrar un pedazo que pertenezca a esta espación, no les pertenece a ustedes, es mejor que la dejen ahí. Y lo que tienen que hacer es llamar a sus autoridades y las autoridades locales van a tener que llamar a las autoridades federales y ponerse en contacto con China. Esos son los protocolos a seguir. Otra cosa más, ¿qué sucede si son dañadas tus propiedades? Supongamos que se impacta, daña tu casa, daña tu carro, daña tu negocio. Resulta que hay una convención llamada Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales o Convención de Responsabilidad Espacial. Es un tratado que se firmó en 1972 y que amplía las reglas de responsabilidad creadas por este tratado del Espacio Externo de 1967. En pocas palabras, la agencia o país que sea propietario de esta nave espacial que haga daño es responsable 100% de los años que resulten en el caso de un aterrizaje o un impacto sobre tus propiedades. Así que no te preocupes, va a ser cubierto. Existe un transcurso de un año para que tú hagas un reclamo y se debe de hacer desde las Naciones Unidas. Si eso llega a pasar, vas a ser la persona que va a aparecer en los noticieros en todo el mundo, créenmelo, ¿ok? Bueno amigos, eso es todo hasta el momento. Si tienen preguntas, déjenlas aquí por favor en la descripción de estos videos, hago comentarios, etc. Suscríbanse a este canal de YouTube, por favor, si les gusta esta materia de la astronomía y agradezco mucho, mucho su atención a este video. Que estén bien. Hasta pronto.